Adelante, señor Vázquez. Buenas noches. En el Perú hay casi 7 millones de pobres y de estos 1.300.000 ni siquiera pueden cubrir su canasta de alimentos. Sin embargo, el PBI en el 2015 ha sido cuatro veces el PBI del año 2000. Esta es la deuda social que reivindica el Plan de Gobierno de Fuerza Popular y nuestro equipo técnico está preparado para resolver. Es más, ¿ustedes sabían que el 98% de los estudiantes del segundo año de secundaria de las zonas rurales no logran resolver problemas matemáticos? Ni comprender lo que leen, ¿no resulta preocupante que de cada 100 estudiantes, sólo 18 terminan la primaria y de estos, sólo 6 culminan la secundaria? ¿Sabían que 8 millones de peruanos no cuentan con una protección que garantice su salud? Todos sufrimos la falta de médicos, las largas colas, los medicamentos caros y todo porque se invierte menos del 5% del PBI en salud. El equipo técnico y político de Fuerza Popular se compromete a implementar un programa de inversión social en los 100 distritos más pobres y excluidos del país. De esta manera lograremos que un millón de peruanos salgan de la pobreza para el 2021. Fortaleceremos la educación y la alimentación infantil, adecuaremos la currícula educativa para adaptarla a las necesidades y potencialidades laborales. Con Fuerza Popular se acabarán los colegios de esteras y techos de plástico. Como los jóvenes son nuestra prioridad, mejoraremos las universidades. Eso sí, potenciaremos Beca 18, así como crearemos los programas Educación y Empleo para Jóvenes Emprendedores, para que incrementen su empleabilidad. Esto se conectará con nuestro programa Mi Primera Chamba, donde se garantizarán las CTS, las gratificaciones y las vacaciones. Los derechos laborales de los jóvenes serán respetados. En salud reestructuraremos el modelo de gestión de la atención primaria. ¿Qué significa esto? Postas de salud equipados con personal y médicos en zonas olvidadas se harán realidad. Ningún niño o niña dejará de ser vacunado. Fuerza Popular luchará contra la anemia, la desnutrición crónica y la obesidad infantil. Los comités de vaso de leche, clubes de madres y comedores populares serán nuestros aliados estratégicos. Fuerza Popular invertirá en infraestructura social. Mejoraremos el sistema de pensiones para que los adultos mayores gocen de una pensión digna. Es necesario aclarar las mentiras de este gobierno de la pareja presidencial, que apoya al candidato PPK, que dice que cerraremos los programas sociales. Nosotros no cerraremos ningún programa social, por el contrario, aumentaremos la cobertura, que implica 16 mil millones ya del presupuesto. Juntos, CIS, CUNAMAS, Beca 18, deben continuar y mejorar para que sigan cambiando las vidas de los más necesitados. El gobierno de Fuerza Popular sí cerrará las brechas sociales en el Perú. Palabra de honor. Muchas gracias, señor Vázquez. Este es el turno de Martín Vizcarra, de Peruanos por el Cambio. Adelante. Buenas noches. Hemos escuchado en el primer bloque el sustento de la política económica y queda claro que nuestra propuesta de Peruanos por el Cambio es la mejor. Porque garantiza el crecimiento económico de nuestro país. Pero, ¿de qué vale este crecimiento si no te llega a ti? Si no te llega el beneficio del crecimiento económico. Es ahí donde Peruanos por el Cambio marca la diferencia en el desarrollo social que propone. En pobreza. Uno de cada cinco personas en el país es pobre. Eso es inaceptable. La mejor forma de combatir la pobreza es con trabajo. Por eso generaremos tres millones de puestos de trabajo en los próximos cinco años. De tal forma que cada año generaremos 600 mil, de los cuales 300 mil puestos de trabajo serán para los jóvenes que entran al mercado laboral cada año. Los programas sociales son necesarios. Por eso, CUNAMAS, Caliguarma, Juntos, Beca 18, Pensión 65, no solo se van a mantener, sino fortalecer y expandir en un gobierno nuestro. La ausencia de servicios básicos está muy ligada a la pobreza. No es posible que 10 millones de peruanos no tengan en la actualidad agua potable. Nos comprometemos que el año 2021 todos los hogares de Perú tienen este vital servicio básico. En salud, nuestra propuesta se resume en que el Estado asegure el acceso a una salud universal. Es decir, una salud para todos, incluyendo principalmente a las personas con discapacidad. Nos comprometemos a eliminar las colas, a brindar medicinas baratas y de calidad. Nos comprometemos a que con tu DNI puedas acceder a todos los establecimientos de salud del Estado. Son miles del MINSA, de salud, de las fuerzas policiales, de las fuerzas armadas. Lo que queremos es que todos esos establecimientos estén a tu servicio, al servicio de todos los ciudadanos. En educación, siendo la educación la base para el desarrollo de los pueblos, todos se olvidan de ella. Los profesores están mal pagados. 15 mil instituciones educativas de las 50 mil no tienen agua potable, no tienen energía eléctrica. Y peor aún, esto nos ha llevado a una situación que la mitad de los niños no comprende lo que lee. Y tres de cada cuatro niños no saben matemáticas. El 70% de la educación es pública y hay que fortalecerla y hay que mejorar. Respaldamos la ley universitaria, respaldamos a Zunedo. Quiero que mis hijos, tus hijos, la niñez, la juventud de todo el Perú, tenga salud y buena educación de calidad. Ya lo hice en Moquegua y ahora con PPK me comprometo que lo haremos por el Perú. Muy bien, concluyó la etapa de exposición. Nuevamente, gracias por el respeto escrupuloso al tiempo. Entramos al debate. 10 minutos que se reparten equitativamente. Reiniciamos con Enrique Vázquez de Fuerza Popular. Entramos al debate. Muchas gracias. Cada año ingresan 300 mil jóvenes al mercado laboral a buscar trabajo. Muchos de ellos son pobres. Y nosotros promocionamos lo que se llama Mi Primera Chamba. En cambio, ustedes les quitarán las CTS, las gratificaciones y vacaciones a estos jóvenes que aspiran a una vida mejor. ¿Por qué están en contra de los derechos laborales de estos jóvenes? Eso es una mentira. Ya nosotros hemos explicado de que no eliminaremos las CTS. Incluso por el día de trabajo hicimos un compromiso. Pero sin embargo, yo le pregunto, para ser coherente, ya existe la ley Clinton, dada en el gobierno de Fujimori, donde quitó la CTS a todos los trabajadores del agro. ¿Cómo explica eso? Incluso les quitó la mitad de las vacaciones. ¿Así va a ser un gobierno de Fuerza Popular? En el gobierno de Fuerza Popular tenemos muy claro que hay que respetar los derechos de todas las personas. Y claramente en la propuesta de ustedes del plan de gobierno de PPK dice con precisión el uso del seguro de desempleo. ¿Qué significa qué? Negocios para las grandes empresas aseguradoras. Lo que a nosotros nos interesa es que estos jóvenes tengan la capacidad de poder insertarse al mercado laboral. ¿Cómo ustedes de alguna manera van a mejorar las competencias y habilidades en la educación? En las zonas rurales andinas los jóvenes no entienden o no comprenden lo que leen. Por lo tanto, ¿cuál es la inversión que van a hacer en estas zonas más pobres? Bueno, insisto, nosotros no vamos a quitar la CTS y sin embargo ustedes en su anterior gobierno ya la quitaron. Eso usted no explica. Pero así como no explica, también porque hay un conflicto de intereses, también hay otro conflicto de intereses. Su candidata, la señora Fujimori, ha manifestado en reiteradas oportunidades que está en desacuerdo con la ley universitaria y la SUNEDU. Nos sorprende que recién, en los últimos días ha dicho que está de acuerdo, pero hay un conflicto de intereses. Cuatro congresistas de su bancada, Ramírez, Elías, Ávita, Bocánquez, tienen interés en derogar y lo han manifestado la ley universitaria. Finalmente, ¿van a derogar la ley universitaria? ¿Cuál es su posición? Nosotros respetamos la ley universitaria y ciertamente estamos comprometidos con la calidad de la educación universitaria y por eso la SUNEDU va a tener que mejorar sus estándares. Evidentemente, en estos momentos, cuando la SUNEDU está averiguando por qué no tiene tres urinarios en una universidad, es que realmente no está bien focalizado. Entonces, para nosotros, sí, lo que sí nos interesa de sobremanera es el tema de la salud de las personas. Cuando ustedes hablan de la salud, ¿de qué manera van a combatir la desnutrición crónica, la anemia, la obesidad infantil? ¿De qué forma, por ejemplo, ustedes van a asegurar que hayan más niños vacunados? ¿Cómo van a enfocar, por ejemplo, el tema de la anemia cuando más del 50% de nuestros niños en las zonas altoandinas sufren de ello? Nuevamente, encuentro contradicciones en su posición. Así como en los derechos laborales, ahora con el tema de la calidad de la educación universitaria, no sé si finalmente van a defender o no la SUNEDU, porque dicen que finalmente, bajo su concepto, solamente van a haber urinales en una universidad. Nosotros defendemos los altos estándares y la SUNEDU tiene que cumplir sus objetivos. ¿Está de acuerdo o no con la SUNEDU? La SUNEDU sí. Estamos de acuerdo con la SUNEDU para que operen mejor. Bueno, contradicciones que usted, señor televidente, se da cuenta. Pero vayamos al tema de fondo, salud y educación. Nosotros podemos hablar porque ya lo hemos hecho, tenemos experiencia. Los resultados de la educación en la región Moquegua en cinco años se han superado de manera extraordinaria. Eso lo vamos a hacer para todo el Perú. Nosotros hemos llegado a estándares de 70% de niños en Moquegua comprenden lo que leen y más del 50% resuelven problemas matemáticos. Eso ya lo hemos hecho con una experiencia cerrando las brechas entre la zona rural y la zona urbana. ¿Ustedes qué plantean para hacerlo? Nosotros justamente... Gracias. 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 Gracias.